Son historias especiales que estamos presentando hoy viernes, miren esta linda carita, le decía, esa sonrisita, ella es marina, tiene 70 años, una linda abuelita y su historia quizás es muy parecida a la de miles de mujeres que están pasando ella trabaja desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana, todo por atender a sus nietos ya que lamentablemente su hija falleció y ella se quedó como padre, madre y abuela para sus nietos yo quiero que conozcan su historia, la presentamos a continuación Mi nombre es Marina, Munguía Rojas Yo vivo con mis dos nietos, el mayorcito Donicio, el menorcito tiene 4 años Marina Munguía tiene 70 años y hace 50 sube y baja las alturas de Independencia para vender golosinas y recoger plásticos para reciclar Me levanto a las 7 de la mañana, le preparo sus loncheritas, de ahí le llevo al colegio vengo, cocino y me voy a trabajar a las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana Toda la semana junto a mi chatarrita para poder vender por todo, estos sacos me pagan 3 soles Los niños se quedan solos en este pequeño cuartito El pequeño de 10 años cuida al niño de 6 y esperan juntos que su abuela regrese al promediar la 1 de la mañana La vida de Marina está marcada por el dolor, el luto y la pobreza Primero falleció su hijo mayor, a los 4 años murió su esposo y al poco tiempo su hija Teniendo ella que sobreponerse a tanto sufrimiento para hacerse cargo de los dos pequeños nietos que hoy son su única familia Ella es mi hija, mi adorada ángel Ella me cuida del cielo para poder criar a sus hijos Así le extraño a mi hija, pare que estaría viendo Ella era mi apoyo Cuando venía de mi trabajo, me esperaba mi comida Mamá, come calientito Ella se fue mi hija, ahora ya no voy Ya no le encuentro eso, pare que estaría entrando, saliendo de mi casa Mucho sobre todo, ya no es vida para mí Ay, se recito por mis nietecitos que están a mi lado Pienso, digo que si al día me pasa algo ¿Qué será su vida de mis nietos? Una abuela coraje que deja el dolor de lado para seguir trabajando por sus dos nietecitos El más pequeñito tiene un problema de estrabismo Además, problemas para hablar Gran prueba de amor de Marina Gracias a la reportera Lourdes Asim por esta historia Porque viendo las imágenes, Marina se quiebra, efectivamente Porque la hemos visto bajando las escaleras en cada momento Empujando su carrito 50 años viviendo en un cerrito Y ella dijo, se levanta desde muy temprano Para prepararle la lonchera a sus nietos Tanto las 7 de la mañana Lo preparo solo en chiritas Después le llevo al colegio Ya regreso, cocino Ya para que ellos vengan a almorzar La una y media viene De ahí tengo que ir yo a trabajar, señorita La tarde hasta la una de la mañana Y ese rato sube todo ese cerrito, señorita Yo solo A ellos les encuentro dormiendo Yo sé, Marina, porque tú eres inagotable Envidio tu fortaleza Desde muy temprano, desde las 7 de la mañana Que te despiertas hasta la una de la mañana Con 70 años Y tus nietos se quedan en casa Y de verdad, nunca dijiste Me he cansado Porque tienes mucho amor en ese corazoncito Ricardo, podemos ir avanzando entonces con esta historia Porque tenemos mucho que mostrarle a Marina Por supuesto, Majo Porque muchas veces nos quejamos de nuestros problemas Y existen problemas mucho más grandes que nosotros Y vamos a ir resolviendo algunos de los problemas Estoy aquí con Liliana Arrenzuli Y Aroncito, el menor Que tiene problemas de lenguaje ¿Verdad? El día de hoy vamos a brindarle Gracias a Arrenzuli La posibilidad de que pueda tener una terapia Un año de tratamiento en terapia De lenguaje Para que pueda ir 3 veces por semana Majo Y pueda hacer su tratamiento Y que Aroncito se pueda comunicar mejor Gracias a nuestros amigos de Arrenzuli Acá está Liliana Y vamos a entregarle Vamos Liliana Gracias a nuestros amigos de Arrenzuli De verdad Por apoyar esta causa Por tener un corazón solidario Y para que él avance Y mejore en el lenguaje Gracias por esa terapia Gracias doctora Liliana Monterrey Por apoyar Ella es directora de Arrenzuli Que felicidad La primera sorpresita para su nieto Aron Gracias señorita No sé cómo agradecer Tantas cosas que me dan ustedes Que Dios lo bendice señorita Cada momento Cada instante En su trabajo de usted A que todo por mi nieticito Que yo pienso señorita Yo lo sé Pero eso no es todo Porque yo sé que él tiene un problema en la vista Él nació prematuro de 6 mesesitos Pesando un kilo Y tuvo problemas en la vista Él tiene estrabismo Y es por eso que también pensando en ello Nos hemos comunicado Con la mejor clínica Especializada en ojos Optalmo Salud No La doctora nos quiere decir lo siguiente Hola soy la doctora Fabiola Quesada De Optalmo Salud Acabamos de evaluar Aron Y el diagnóstico de Aron Es una esotropia congénita Que es una forma de estrabismo Y Optalmo Salud Se compromete para su tratamiento quirúrgico Y para sus controles posoperatorios Su rehabilitación Hasta el momento de su alta Gracias Optalmo Salud Se compromete con la operación quirúrgica Gracias al doctor Luis Izquierdo Porque además también el tratamiento Que conlleva luego de esta operación Para su recuperación Que felicidad Gracias señorita Les agradezco señorita Tantas cosas que me dan Más que todo por mi nieticito Para que puede ver Yo a veces yo pienso Yo me siento cansada Para llevar a clínicas Así Mira tu casita Sí, mi casita Mira ahí estamos viendo Esa es tu casita Marina Así la has dejado Sí, la dejé señorita Bueno, te hemos Nosotros te hemos secuestrado Marina Un día Y ahí estamos viendo ahí Mira la casita Y aunque no lo creas Te comento Que desde ayer Hay gente trabajando Ahí en tu casa Que está en el cerrito Alexandra Horler ¿Estás ahí? Ale, buenas tardes Dinos que está pasando En Independencia Por favor Hola Ale Buenas tardes ¿Cómo están? Estoy aquí en Independencia En la casita De la señora Marina Donde como tú comentabas Desde ayer Están trabajando aquí Porque queremos Ayudar un poquito Ponder un granito de arena Sacarle una sonrisa A la señora Marina Y que ella pueda tener Una mejor calidad de vida Junto a sus dos nietecitos Como ven Ya empezaron a pintar Están pintando la fachada Para dejarlo bien bonito Bien limpiecito Si la cámara me acompaña Eduardo Vamos por aquí Están trabajando Dentro de la casa También La salita Ya la han pintado Por completo Y por aquí Si me acompañan Esta es la habitación De la señora Marina Que comparte Con sus dos pequeños nietos También la están pintando También están haciendo Los trabajos Están incluso Van a colocar Los pisos Porque como ven Aquí el piso Está un poco Un poco maltratado Y están trabajando Entonces en ese tema En la cocina Ya han podido avanzar Un poquito con eso Qué lindo Ale Realmente Acá ven Ya están terminando De tarrajear Si vemos Ale Y te agradecemos Por estar ahí mostrándonos Porque sé que hay Diez personas Trabajando ahí Desde el día de ayer Y están poniendo La pared El piso El techo Y hay una persona Que se ha comprometido El señor Javier Solís Que se ha comprometido Él es ascensor empresarial En el Distrito de Independencia Y él nos ha dicho Que te va a donar La reparación completa De tu casita De toda La fachada El baño El cuarto La cocina La sala Y además También te va a regalar Y va a moblar Tu casita Muebles de cocina Comedor La salita Cama comedor Señor Javier Buenas tardes Se encuentra con Ale Eso es cierto Aquí está conmigo Él ahorita En estos momentos No tiene retorno De verdad que es un poco Difícil Conectar la señal Señor Javier Solís Estamos en vivo Con Maju Mantilla Con Ricardo Rondón En el estudio Usted se ha comprometido A regalarle la reparación E incluso Todos los muebles Para la casita La señora Marina Exacto Que tal Muy buenas tardes Maju Bueno pues me encuentro acá Supervisando el trabajo Como ustedes pueden apreciar Que ya estamos pues Terminando lo que es El tema De los pisos Del techo Y vamos a terminar De pintar De verdad que señor Que gran corazón Muchas gracias Por ese compromiso Gracias señor Javier Solís Porque el día miércoles Veremos por finalizado Todos los trabajos Pero esto no ha terminado Marina Señora Marina Gracias a Sojo Color ¿Qué tenemos? Por favor adelante Una sorpresa especial Maju Y aquí está Tremendo regalo Vamos a equipar Su casa Su cocina Su refrigeradora Su olla arrocera Su licuadora ¡Qué maravilla Maju! Exacto Muy agradecida Con Sojo Color Sí En representación De toda la familia De Sojo Color En mi representación Marina Hoy nos has dado Una lección A todos los trabajadores De Sojo Color De Sojo Color Y te vamos a dar Esta ayuda Tenemos una cocina Para ti Tenemos lo que es Licuadora Etcétera Para ti Por tu perseverancia Y por todos Esos obstáculos Que enfrentas día a día Gracias chicas lindas Por habernos traído Gracias a Sojo Color Gracias Marina A tus nietos Gracias por todo Ya volvemos Ya volvemos Feliz día Feliz día Feliz día Marina Gracias a todos Quienes han colaborado Con ella Feliz día Feliz día